Hola chicas y bienvenidas. Después de que les bajé la rutina de cómo lavo mis brochas Mary Kay, muchas tenían preguntas acerca de las brochas en sí, la calidad y no solamente la calidad, sino los usos. Entonces decidí por qué no compartir con ustedes una de las que más me han preguntado sobre ella y es la brocha del corrector o color de Mary Kay. Esta es la brocha que es plana y puedes, como dice el nombre, aplicar las sombras en crema que por lo menos están disponibles aquí en Estados Unidos, no sé si en todos lados, sé que hay muchas chicas que me han dicho que en diferentes lugares no han llegado, pero la idea es que como es plana y es sintética, ayuda a aplicarte el color de una mejor manera en todo el párpado y de esa manera no desperdiciar esos productos en crema y no tener que aplicarlos con los dedos. La otra manera también es de utilizarla como corrector, pero realmente, o sea, ¿cuál es el uso? ¿Cómo se debería utilizar esta brocha? Bueno, te voy a mostrar cómo podés utilizar otros usos que yo le doy a esta brocha de corrector para que me dé los mejores resultados. Así que la primera manera en que podés utilizar esta brocha de corrector de Mary Kay es para poner el corrector debajo de los ojos. Es una de las razones más obvias o es una de las técnicas más obvias que podés hacer con esto, pero una de las cosas que me gusta acerca de esta brocha de corrector o de este tipo de brocha de corrector plana es que cuando tenés las ojeras más oscuras, al tomar el corrector y aplicarlo debajo del área de los ojos, al ser plana empuja el producto hacia adentro y de esa manera ayuda a que le dé más pigmentación aún a las correctores que a lo mejor no sean de alta cobertura. Así que la idea es básicamente tomar el corrector, ponerlo en la parte de atrás de la mano en vez de aplicarlo directamente con la brocha como es el Perfecting Concealer de Mary Kay y simplemente tomarlo con esta brocha. De esa manera lo vas aplicando en capas y a medida se va secando podés inclusive agregarla un poquito más ya que de esa manera este corrector ayuda a que se difumine perfectamente la piel y no se vea cartonada o que no se vea como una montaña de maquillaje debajo del área de los ojos. Así que para ese motivo, especialmente si tenés ojeras súper oscuras, te recomiendo que pruebes esa técnica. Otra de las cosas o otra de realmente técnicas que puedes utilizar es para tapar granitos. Muchas personas les gusta, como me incluyo dentro de ellas, en tapar los granitos antes de aplicar la base de maquillaje. Pero realmente tener un corrector que sea exactamente de tu tono de piel como es el Perfecting Concealer para poder tapar los granitos en mi piel y utilizamos la misma técnica. Tomar un poco de ese corrector, ponerlo en la parte de atrás de la mano y corregir. Pero en vez de hacerlo por debajo, lo cual podés de todas maneras hacer, también después de aplicar la base de maquillaje y antes del bronceador y antes del rubor e iluminador es importante de que volvamos a darle un toquecito más, especialmente con el corrector y esta brocha. Una vez más, al ser plana, lo que hace es empujar el producto hacia adentro, lo cual te va a dar un acabado más natural, pero de todas maneras vas a poder cubrir completamente cualquier sea el granito que estés tratando de ocultar. Y con esta técnica y esta brocha definitivamente me ayuda a corregirlo de la manera, por lo menos, de más alta cobertura que puedo. Finalmente, están súper de moda los labiales mate, pero si no usas un delineador de labios, como muchas personas no les gusta utilizar delineador de labios con los productos mate, es muy difícil tener una línea perfecta alrededor de los labios. Uno de los usos que le puedes dar a tu brocha de corrector de Mary Kay es simplemente utilizarlo para limpiar alrededor de los labios, es decir, para darle la forma que vos quieras. Muchas personas les gusta inclusive dibujar por fuera un poquito sus labios porque piensan que son muy finos y la verdad es que lo puedes hacer completamente, eso es tu opción personal, obviamente. Sin embargo, al poder limpiarlo vas a poder darle una forma más pareja y no que se vean como pequeñas olitas que a lo mejor van siguiendo el contorno de nuestros labios y no necesariamente la forma que le queremos dar. Y bueno, chicas, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero que les haya servido como para poder darle un poco más de uso a sus brochas de corrector Mary Kay. Si tienen más sugerencias, déjenlas en los comentarios. También las invito a suscribirse si no están suscritas y nos vemos en el próximo video.